Así es, Orjito, me encuentro en el restaurante Stefan Kitchen y me acompaña su anfitrión Emilio Estefan, quien junto a su familia tiene como tradición cada año el Día de Acción de Gracias, alimentar a miles de familias. Feliz, Susana, José, creo que lo más bonito un día de dar gracias, de hacer algo por otra persona, así que estamos muy felices. Vamos a tener casi 3.000 personas hoy, no solamente este año estamos siendo aquí, pero vamos a hacerlo también el año que viene en Orlando, en el nuevo restaurante, en Stefan Kitchen, y yo creo que es mandar un mensaje, Miami es un lugar único, donde la única comunidad es uno, cubano, penínsulano, haitiano, americano, judío, y se acelera lo que es la bondad y el amor, y eso es muy importante. Emilio, ¿por qué das gracias tú este año? Dos gracias por una familia saludable, tener salud, que Dios todavía me deja hacer música, que dejo hacer tantas cosas, estoy más ocupado que nunca, y por la vida, y sobre todo vivir en un país libre, un país libre donde vivimos muchos países en el mundo, como Venezuela, Nicaragua, muchos lugares que no tienen libertad, que vean que la libertad es lo más grande y Cuba, que sobre todo los cubanos siempre están en mi corazón pensando que vean que en lugares como estos, donde uno puede disfrutar de la libertad y poder en un lugar y poder disfrutar con la familia, es muy bonito. Este año 2019 está a punto de culminar, ¿cómo tú describirías este año para ti? Un año de amor, estoy aquí, hay que mandar mucho, sobre todo los latinos tienen que unirnos más, y estoy aquí, poder unir para tener un poder político importante y económico, y lo estamos haciendo. Emilio, gracias por estar con nosotros aquí en Suelta a la Sopa, y muchísimas felicidades por el Día de Acción de Gracias, Jorjito, ustedes en el estudio, muchísimas felicidades también, y por supuesto, ustedes en casa también, que la pasen muy bien con su familia, feliz Día de Acción de Gracias, felicidades, gracias Emilio. Felicidades. Un duro revés para Javis, quien contó con el apoyo incondicional de su exmujer, Daniela Ospina, para superar este difícil momento, mientras la novia del jugador, Shannon de Lima, no se dejó ver junto a su pareja.